Esta es una pregunta que veo mucho por las redes sociales. ¿Por qué los planetas tienen una forma esférica? Los planetas que forman nuestro sistema solar tienen diferentes tamaños, diferentes distancias respecto al Sol y diferente forma. Pero ninguno es cúbico, ni piramidal, ni discoidal. Hola, amigos y amigas, bienvenidos al canal Astronomía y Cosmología. En la descripción del vídeo os dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales os invito a uniros y seguirme. Y por supuesto, os invito a que se suscriban a este canal. Comenzamos. Según la hipótesis nebular, el sistema solar en sus orígenes hace unos 4.670 millones de años, era una nube de polvo y gas en el remolino, lo que se conoce como nebulosa solar. En algún momento tuvo lugar un suceso que provocó el colapso de la nube, bien a consecuencia del paso de una estrella o ondas de choque de una supernova. La consecuencia fue un colapso gravitacional en el centro de la nube, de forma que las bolsas de polvo y gas comenzaron a acumularse en las regiones más densas. En otras palabras, poco a poco se fue formando una estrella central y un disco circunestelar. Las regiones más densas atrajeron más materia y fueron ganando masa progresivamente. Y como consecuencia, el campo gravitacional de los fragmentos fue aumentando y unificando todo el material. La mayor parte de aquel material terminó en una bola en el centro, el Sol. El resto de la materia se aplanó y formó un disco, un disco protoplanetario, que es como se conoce a aquellos planetas incipientes. En aquel momento se produjo un equilibrio hidrostático según el cual existía un balance entre la presión térmica que empujaba desde adentro hacia afuera y el peso del material que empujaba de afuera hacia adentro. La gravedad tira del centro hacia los bordes, lo que hace que poco a poco su forma se aproxima a un círculo tridimensional, es decir, a una esfera. En otras palabras, es la gravedad la que hace que los planetas tengan una forma pseudo-esférica. Ahora bien, la esfericidad no es perfecta, debido a que los planetas tienen un movimiento de rotación que provoca que las regiones ecuatoriales sean ligeramente más alargadas que aquellas que están situadas en los polos. Como siempre, quiero darte las gracias de corazón por tu visita e invitarte a que me dejes tu like en este vídeo y te suscribas al canal, así colaboras a su crecimiento. Y te recuerdo que en la descripción del vídeo te dejo los links del resto de mis redes sociales, a las cuales también te invito a unirte y seguirme. Y si tienes cualquier duda, ponla en un comentario y yo te la responderé. Gracias. Suscríbete. Fue una destacada astrónoma estadounidense que hizo importantes contribuciones a la clasificación y los movimientos estelares. Se convirtió en la primera mujer ejecutiva de la NASA y desempeñó como primera jefa de astronomía de la NASA a lo largo de la década de 1960 y 1970, establecida como una de las fundadoras visionarias del Programa Espacial Civil de los Estados Unidos. Gracias de corazón por tu visita y no te olvides de dejarme tu like en este vídeo y suscribirte. Sandra Faber nació en 1944. Contribuyó a la instalación del Observatorio Keck en Hawái y formó parte del equipo del diseño del telescopio espacial Hubble. Lleva su nombre junto con el del astrónomo Robert L. Jackson la relación Faber-Jackson para el cálculo de la distancia de una galaxia elíptica. Formó parte del grupo de científicos llamado los Siete Samuráis que identificó la concentración de galaxias llamada Gran Atractor que parece contradecir el modelo expansionista de Luna. Antonia Mauri nació en 1866 y murió en 1952 en Estados Unidos. Fue un astrónoma importante de finales del siglo XIX y fue una de las primeras mujeres en publicar un trabajo sobre estrellas con su propio nombre. Sus estudios sirvieron para crear el diagrama HR el diagrama más importante de la astrofísica estelar. Gracias por tu visita. Fue un astrónoma que realizó sus estudios secundarios en el Ladies College School de Belfast y allí en 1886 ganó el premio a la excelencia académica lo que le permitió ir a estudiar matemáticas al Gyrton College de la Universidad de Cambridge. Aunque fue la alumna más destacada de su promoción al finalizar sus estudios en 1889 y debido a las reglas discriminatorias de esos tiempos no le concedieron su grado académico. Russell comenzó a enseñar matemáticas en el Ladies College School de la isla de Jersey pero no encontró satisfactorias... Las historias... ¡Hasta la próxima! ¡SUSCRÍBETE! la la